Hola clipetes, hoy tengo una novedad, una novedad muy especial que pudimos tocar en el Mobile World Congress y que ya está en nuestras manos se trata de uno de los smartphones que más va a dar que hablar en los próximos meses es el HTC One ¿Qué es eso de los ultrapíxeles? ¿Será el androide del año? Vamos a verlo De lo primero de lo que os voy a hablar es de su construcción y de su diseño está construido en aluminio en un solo bloque, es decir, unibody además es muy ligero, son 143 gramos para una pantalla de 4,7 pulgadas y tiene una construcción muy sólida como veis también, en esta parte de aquí, en los laterales, está curvado ¿Esto para qué sirve? Para mejorar la ergonomía de esta manera, su pantalla de 4,7 pulgadas se puede manejar con una sola mano y con un solo dedo es más cómodo manejarlo con dos manos pero su diseño y su peso no nos impide el realizar acciones con una sola mano como os comentaba, su pantalla tiene 4,7 pulgadas y es de tecnología LCD 3 la resolución es Full HD, es decir, 1080p lo que hace que la densidad de píxeles que tiene esta pantalla sea de las mayores que nos podemos encontrar en smartphones en el mercado es decir, 468 píxeles por pulgada en la práctica y a la hora de ver contenidos se ve muy bien en especial, páginas web que ya sabéis que es donde más importa el que la densidad por píxeles sea muy alta para poder ver bien las letras negritas por dentro lleva uno de los procesadores más potentes del mercado según todos los benchmarks se trata del Qualcomm Snapdragon 600 la velocidad del procesador es 1,7 GHz y para completar todo esto integra 2 GB de memoria RAM con todo esto ahora mismo se sitúa en el podio de potencia de Android ¿qué más lleva por dentro? pues lleva una capacidad de almacenamiento de 32 GB pero no os puedo enseñar nada más porque la tapa no se quita ¿y por qué no puedo quitarla? porque como os comentaba antes es un diseño de aluminio unibody por dentro también nos encontraríamos con la batería que es de 2300 mAh y que aporta autonomía suficiente para un día un día normal de uso del smartphone es decir, que con respecto a la autonomía está en la media del resto de los smartphones del mercado y ya que os estoy enseñando la parte trasera pues os voy a decir lo que tiene por aquí tenemos la cámara la cámara con tecnología Ultra Pixel de la que luego os voy a hablar un flash LED estas dos bandas de aquí sirven para mejorar la calidad de la recepción de la señal es decir, para que pueda recibir bien la señal de la antena por aquí tenemos un pequeño micrófono que sirve para la reducción de ruido ya que tenemos otro micrófono por aquí en la parte de abajo también nos encontramos con la conexión micro USB en este lateral tenemos la ranura para las tarjetas micro SIM que se sacan y se meten con un pinchito en la parte de arriba tenemos el botón de encendido y apagado y bloqueo y tenemos la conexión mini jack para unos auriculares en este lateral de aquí tenemos el control de volumen que además tiene un diseño muy chulo que también es de aluminio y está hecho como con círculos concéntricos un detalle así muy fino por delante tenemos los sensores la cámara frontal de la que luego os hablaré también un poco porque tiene cosas bastante chulas y dos altavoces uno aquí y otro aquí la posición de los altavoces a mí me gusta especialmente porque ya sabéis que últimamente se están empeñando en poner los altavoces en la parte de atrás esto resulta bastante incómodo porque la música la quieres escuchar tú no quieres que la escuche el vecino además cuando la apoyas encima de una mesa ¿por qué la mesa tiene que escuchar el móvil más que tú? la cámara frontal es de 2,1 megapíxeles y está ahí ¿por qué os decía que quería hablaros un poco más de ella? pues porque tiene una cobertura de 88 grados ese ángulo nos permite tener una mayor amplitud de escena y también poder hacernos mejores autofotos incluidos amigos es decir que todos quepamos en la foto pero vamos con la cámara que más interés ha suscitado en los últimos tiempos la cámara trasera del HTC One y es que con este smartphone HTC ha estrenado también tecnología la tecnología ultrapixel ¿pero qué es esto del ultrapixel? pues bien vamos a empezar por el principio el sensor de las cámaras de los móviles tienen el tamaño que tienen es decir es una cuestión absolutamente de física y cabe el sensor que cabe ¿qué pasa con los sensores de los smartphones que conocíamos habitualmente? que en un espacio de un determinado tamaño tienen X píxeles lo que sucede con el ultrapixel es que tiene menos píxeles en el mismo tamaño porque son más grandes ventajas de que sean más grandes pues que son capaces de captar más luz por lo tanto cada uno de los píxeles recibe más información sobre la imagen que estamos capturando pero sin embargo tiene menos resolución el que tenga menos resolución significa que la imagen al ampliarla tiene menos detalle que en otros smartphones las ventajas que tiene este ultrapixel o fotodiodo o píxel más grande que el resto es que tienen más rango dinámico también generan menos ruido porque captan más luz y más información y por lo tanto de esta manera es el smartphone que mejor captura imágenes en condiciones de poca luz y sobre todo sin utilizar flash que esto no nos gusta nada ¿y en condiciones normales cómo se comporta? pues os voy a hacer una analogía esto es como un 4x4 es el mejor que puedes tener para moverte por el campo pero si vas por carretera es un coche normal es decir en las condiciones normales funciona perfectamente cumple su función de fotografía pero no es un Ferrari en carretera pero claro no meterías un Ferrari en el campo ¿verdad? por lo menos el mío ¿no? a las fotos del sensor le ayuda el objetivo que es un angular 28 milímetros con una abertura F2 también cuenta con estabilizador óptico además de la parte de hardware los de HTC One han integrado novedades en la parte software con un sistema que se llama Zoe que es capaz de combinar fotos y vídeos lo que hace es hacer una grabación de 20 fotos o de un vídeo según se mire y luego poder jugar con ellos como por ejemplo a la hora de poder eliminar un objeto que no nos gusta en nuestra captura por ejemplo en esta foto queremos quitar a esta señora que ha pasado por en medio de nuestra captura lo que tendríamos que hacer es retocarla y borrar objeto como veis Zoe ha detectado que había un objeto en movimiento en este caso una persona y la ha quitado marcándonos con un cuadrito azul donde estaba que le damos esta X esta persona vuelve a aparecer en nuestra toma pero como queremos que la foto salga sin la persona le damos otra vez aquí listo y que no guarde la foto otra de las cosas que me ha gustado mucho es que en la galería de imágenes podemos ver aquellas escenas que han sido grabadas con Zoe con lo cual nos enseña los 3 segundos que hemos grabado de cada una la cámara tiene más puntos a su favor como por ejemplo el poder hacer HDR en foto y en vídeo el poder hacer fotografías mientras está grabando vídeo también el hecho de que tenga filtros integrados y su modo ráfaga como son muchas las cosas que tiene ya que la cámara es uno de sus puntos fuertes si queréis que hagamos un videorama específico sobre la cámara dad un like y cuando ya pensábamos que la tecnología infrarroja era cosa del pasado resulta que está empezando a instaurarse como ya sabéis en dispositivos y es que el HTC One tiene un puerto infrarrojo aquí donde está el botoncito de encendido y apagado ¿para qué sirve ese infrarrojo? pues para poder controlar nuestra televisión u otros equipos que utilicen esta tecnología la aplicación de televisión es muy visual para que podamos elegir de un simple vistazo el programa que más nos guste simplemente presionando no sé si os habéis fijado que cuando pulso un programa hay una rayita roja en la parte de arriba eso significa que el infrarrojo está emitiendo y que estaría cambiando nuestro canal si tuviese la televisión aquí lo veríais pero también tenemos acceso a un mando a distancia un poco más clásico por ejemplo aquí tendríamos los botoncitos para poder cambiar de canal directamente pero también tendríamos la opción de poder subir el volumen menú silencio etcétera es decir el HTC One no es sólo un smartphone con todas las funciones que ello conlleva sino también un mando universal que viene muy bien si eres como yo y pierde siempre el mando a distancia entre los cojines del sillón con respecto a la música varios puntos fuertes para empezar lo que os comentaba antes los altavoces que se encuentran en ambos laterales y que como veis tienen un sonido bastante bueno y que prácticamente no produce distorsión y otra cosa que está muy bien para todos aquellos fanáticos del karaoke es que el HTC One se sincroniza con la base de datos de Grace Note con lo cual es capaz de ponerte todas las frases para que puedas ir cantándolo como ya viene siendo habitual en HTC integra también un chip de Beats Audio en esta ocasión ¿cómo es el audio? pues esto es como todo depende depende de los auriculares que estés utilizando si estás utilizando unos auriculares como estos que son de frecuencias graves y le das activar el Beats Audio lo que sucede es que quizás sea demasiado grave y puede que incluso emplastezca un poquito la música si estás utilizando unos auriculares de frecuencias más planas o más agudas el chip Beats Audio lo que va a hacer es potenciar esas frecuencias y el sonido será muchísimo mejor por supuesto cuenta con una completa conectividad cuenta con NFC DLNA AGPS compatible con satélites glonas Bluetooth Wi-Fi y aunque es Android incorpora la versión 4.1 tiene su capa de personalización de HTC que es HTC Sense que ya incorporaban otros dispositivos en este caso estamos hablando de la versión 5.0 que incorpora una novedad que es BlinkFeed que es una mezcla de las webs que más te gustan de Twitter de Facebook para poder tener las actualizaciones en un solo vistazo yo por ejemplo aquí tengo 20 minutos y puedo ir leyendo todas las noticias de actualidad que van poniendo directamente en 20minutos.es esta puede ser tu página de inicio pero también puedes personalizarte una página de inicio un poquito más clásica como esta o incluso una página de inicio que se parece un poco más al HTC Sense que habíamos utilizado hasta la fecha como veis en la parte de abajo tenemos el botón de ir hacia atrás y el de Home su precio 699 euros un poquito por encima de la competencia en definitiva el HTC One es un firme candidato a ser el Android del año y mirad que todavía estamos en marzo y es que tanto su diseño como su potencia como su pantalla como su nueva tecnología Ultra Pixel lo hacen ganador del sello clipete se lo voy a colocar por aquí y esto ha sido todo si queréis saber más sobre smartphones o sobre cualquier otro gadget podéis visitarnos en Clipset la tecnología fácil y divertida hasta el siguiente videorama he dicho que tengo un Ferrari que no tengo un Ferrari que tengo una furgoneta de hace 42 años que me va por el campo que te mueres que de vez en cuando me deja un poco colgada pero es que son 42 años y no es broma